Williams ha presentado este 6 de febrero a las 3 horas la decoración de su monoplaza para la temporada de 2023. Este ha sido también el primer evento de Logan Sargent como piloto oficial del equipo. La presentación ha podido seguirse a través de la aplicación de Williams y su página web. Williams ha anunciado su acuerdo con Wolf como patrocinador del equipo. Por ello, el logo de la marca luce en la decoración del FW45, aunque sigue predominando el azul de Williams. El equipo de Grove no desvelará su monoplaza hasta los test de pretemporada en Bahrein. Por lo que sus fans tendrán que conformarse con echarle un vistazo a la estética que Williams tendrá este año. El equipo británico espera que este coche les ayude en su objetivo de volver a ser un equipo competitivo. La temporada pasada, acabaron últimos en el Mundial de Constructores, con tal solo 8 puntos.